¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! Bueno, pues jugamos el domingo a las 12 contra Sagrado. Es un derbi cacereño, aunque por circunstancias son dos equipos ahora muy opuestos. Ellos están en tercera posición, nosotros en zona media-baja. Y bueno, lo que sí que ya la temporada yo creo que se nos hace a ambos un poco larga. Porque ellos yo creo que ya están fuera de ese objetivo de poder pelear por las dos primeras plazas. Aún les falta luchar con Badajoz para conservar esa tercera posición. Y nosotros, pues bueno, por cómo se va dando el final de temporada, pues también un poco no deseando acabar. Porque ojalá la Liga tuviera más jornadas y pudiéramos seguir jugando. Sobre todo por seguir dando minutos a gente joven, como en los últimos partidos. Pero sí que es cierto que por todas las lesiones que se han venido sucediendo, pues vamos un poquito con lo justo ya. Pero bueno, con ganas de aprovechar estos dos últimos partidos que nos quedan, de irnos con una buena sensación, como fue por ejemplo la segunda parte de otro día con Badajoz. Y bueno, intentar hacer un mejor partido que en la ida, que realmente no tuvimos muchas opciones contra ellos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ellos hace un par de semanas pierden con gimnástica, un equipo de zona baja. El otro día ganan a Betis, que nosotros habíamos perdido contra ellos. Bueno, yo creo que es llegar allí el domingo, ver cómo estamos cada uno, ver con qué sensaciones entras en partido. Espero que no nos pase como en la ida, que fue un partido que prácticamente desde el minuto uno dábamos la sensación de que no íbamos a llegar y tampoco no nos lo creíamos. Espero este fin de semana el poner un poquito más de presencia, de energía desde el primer momento y a ver qué sagrado nos encontramos, si es sagrado que mucha parte de la temporada ha sido un rodillo o bueno, nos dan alguna opción y nosotros podemos hacer bien las cosas y acabar bien. ¿Cuando se utiliza la misma pista, hay alguna diferencia entre jugar de los raros? No, al final jugando aquí en casa te da igual si el partido es en el multiuso, o si en ciudad deportiva al final juegas en casa, no hay un desplazamiento por medio, que eso yo creo que en este caso es lo más importante, ¿no? Juegas como visitante pero no tienes un desplazamiento. Entonces, para nosotros es como jugar en casa, no tiene ninguna connotación prácticamente el ir de visitante. Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres! ¡Suspective negros unidos son Cáceres!